¿Cuáles son las familias de la casa? Yo soy de la casa también con 58 años y soy incapacitado, tengo marcapasos puestos, no tengo vista de un solo lado, tengo aparatos puestos en todo el cuerpo y no trabajo. La única que trabaja aquí es la esposa mía, que trabaja en una tienda con un sueldo mínimo, pero tiene ya para tres meses sin ir a la tienda. Los únicos puestos que llegan aquí son los de ellos, pero en la realidad no ha llegado nada. No han llegado a la entrada de paso hondo que es aquí, número 60 la casa. El agueducto no ha llegado nunca aquí, pusieron una cosa ahí y nunca ha llegado el agueducto. El agueducto de nosotros es ese hoyo que está, no, el agua potable no. Un agua de pozo subido con pala con su florín, con su cosa. Ok, ok. Y el agua de uso de la casa, comprada. Comprada, la van a tomar. Dígame su nombre, repítame su nombre. Y Alfonso García Castillo. Muy bien.